En este escenario regio, encontramos a la familia real sueca adornando la escena. Entre ellos se encuentran la princesa heredera Victoria, junto con su esposo, el príncipe Daniel, y sus dos descendientes, Estelle, de 12 años, y Oscar, de 8 años. Recientemente, la familia tomó protagonismo en un íntimo vídeo familiar, que se difundió en los distinguidos canales de redes sociales de la casa real sueca. Esta delicia visual capturó a la familia disfrutando de las alegrías de su retiro veraniego, mostrando una serie de instantáneas personales que encapsulaban sus momentos compartidos de felicidad. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Un aspecto llamativo que atrajo la atención de muchos espectadores fue la imponente estatura de la princesa Estelle mientras se encontraba junto a sus queridos miembros de la familia. La leyenda adjunta recordaba con consideración a los espectadores que aunque los días de verano son fugaces, aún queda tiempo para disfrutar del cálido abrazo de agosto en Suecia. El ambiente del receso veraniego de la familia irradiaba una sensación de bondad y serenidad, con los niños posando alegremente junto a una cosecha de vegetales recién recolectados, mientras Victoria sostenía elegantemente una jarra rebosante de jugosas moras. El vídeo inmortalizó muchos momentos conmovedores, como la reunión familiar para una instantánea pintoresca contra el telón de fondo de un sol poniente. El atuendo chic de Victoria, realzado por unos vaqueros acampanados, armonizaba bien con la gorra casual azul marino de Daniel. Especialmente, la imponente presencia de Estelle al lado de su hermano menor, quien sonreía con alegría, se destacaba como una escena destacada, cautivando los corazones de todos los que la contemplaban. La encantadora grabación obtuvo una oleada de respuestas positivas de ávidos entusiastas reales, que no pudieron evitar admirar el encanto de la familia y la evolución grácil de Estelle en una joven floreciente. Poco después del lanzamiento del vídeo, se reveló que la princesa heredera Victoria había regresado al ámbito académico, iniciando su formación especializada de oficial dentro de las Fuerzas Armadas Suecas. Este movimiento estratégico forma una parte crucial de sus preparativos para su próximo rol como soberana de la nación, sucediendo a su respetado padre, el rey Carl XVI Gustav. Si disfrutas de tales perspectivas reales, no olvides mostrar tu apoyo dándole me gusta, compartiendo y suscribiéndote a mi canal de YouTube para más narrativas visuales cautivadoras.